Y has dado ganas de vivir, has concedido la fortuna, de entregar a la lluvia, sin temor, sin censura, estamos los dos aquí. Y con los ojos cerrados, amándonos, volando en un reto, pidiendo este amor que está muy real, este amor que se puede tocar. Y con los ojos cerrados, enamorados, soñando despiertos, sin miedo a que nadie nos pueda separar, a jurar que lo nuestro es el tiempo. Y con los ojos cerrados, amándonos, volando en un reto, amándonos, volando en un reto, amándonos, volando en un reto. Y con los ojos cerrados, amándonos, volando en un reto. Y con los ojos cerrados, amándonos, volando en un reto, amándonos, volando en un reto. Y con los ojos cerrados, amándonos, volando en un reto. Y con los ojos cerrados, amándonos, volando en un reto. Y con los ojos cerrados, amándonos, volando en un reto. Y con los ojos cerrados, amándonos, volando en un reto. Y con los ojos cerrados, amándonos, volando en un reto. Esas noches a volar, no lo cantas, si tú te vas. Y si yo me he soltado, me se habrá, una cura para olvidar, su sonrisa para continuar. Y si yo me he soltado, me se habrá, una cura para olvidar, su sonrisa para continuar. Y si yo me he soltado, me se habrá, una cura para olvidar, su sonrisa para continuar. Y si yo me he soltado, me se habrá, una cura para olvidar, su sonrisa para continuar. Y si yo me he soltado, me se habrá, una cura para olvidar. Y si yo me he soltado, me se habrá, una cura para olvidar. Y si yo me he soltado, me se habrá, una cura para olvidar.